El anhelo de todos era ese, irse a Estados Unidos. El más chico que se llama Miguel Ángel Justiniano Roque, él tiene 22 años que no lo miro, todos los días pensando, con la ilusión de que ya nos hablaran, de que ya supiéramos de ellos, hasta que por fin, ellos están contentos. Que pues se sienten contentos, felices, que me van a ver en persona. Ay, mucha emoción, mucho gusto. Abrazarlos, pues de uno por uno, porque no voy a poder abrazar a los cuatro juntos. Yo pues gracias a Dios, a Uniendo Corazones, pues ya estoy en este programa y próxima a salir de México para encontrarme con mis hijos. Pues yo me siento feliz porque en muchos años no he mirado a mi familia. Yo nunca pensé volar en un avión. Bonito ver que las nubes, en vez de verlas arriba, las mire abajo. Señora Mercedes Calvo de Astudillo, le doy las gracias que por su programa tengo la oportunidad de ir a abrazar a mis hijos, de ir a verlos, de estar con ellos. Y también al gobernador, Héctor Astudillo, gracias por esta organización. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado.